El Misericordio de la Misericordia El Misericordio de la Misericordia El Misericordia El Misericordia El Misericordio de la 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 Misericordia El Misericordia El Misericordio de la 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 Misericordia que estaban bien ahead de su tiempo. Y así, el derecho a votar, por ejemplo, el derecho a inherir. El primer religioso que le permitió inheritoriales a las mujeres era el Corán. El derecho a la margen, el derecho a la margen, el derecho a la divorciación, todos estos estos eran garantidos. Y, en realidad, interesante enough, Mohammed, peace be upon him, uno de los acusaciones against él era que era muy feminista porque era muy fuerte mucho más de estas cosas. El derecho de la madre, el derecho de la madre, el derecho de la madre, el derecho de la madre. All of these things fueron pushed agresivamente por el Prophete, peace be upon himself. Ahora, a lot de veces lo que usted menciona es un problema que muchas mujeres pueden tener. No quiero hablar de cómo Islam producen grandes mujeres y poner however many cracks en el cilio, pero queremos ver esa realidad. No hay duda que hay algunas culturas que son absolutamente agresivos, pero yo diría que esas culturas son regresivos porque de su economía y política y no porque de su islam. Por ejemplo, si usted va a ir a la Asia a la Asia a las partes donde las mujeres tienen muy opresivas contra ellas, la ley que son atrocesis, que no tienen nada con el sharia, honor killings y así, y así, entonces, te encuentras que los no-Muslimos en esa área también también que los no-Muslimos 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 So they're a very progressive group, they're very well-integrated, you have Muslim women lawyers, Muslim women politicians, we just sent our first Muslim woman Olympic athlete, fencer, Ibtihaj Mohamed who I know personally, going out there and she's representing the country as well so it depends how you define progress as well so if progress means the abandonment of the hijab for example and I know you don't mean that but some people might see that as a mark of progress I actually would think that that has nothing to do with it because most Muslim women proudly wear their hijab had no one to force it on them in fact insisted upon it as an imam more cases come to me of parents that are trying to convince their daughters that it's not safe for you to wear hijab than parents that have forced hijab on their daughters so they actually feel empowered by it so it's more a product of the culture where they live the economic circumstances the political circumstances brothers and sisters of the world and all humanity there is a lady that we adore the mother of believers the special one Aisha Aisha Radiyallah Anha Aisha Aisha Radiyallah Anha She was the wife of Muhammad Peace be upon him we love him so much our amazing father was a sabu pager Radiyallah anho known as the truthful one Aisha Aisha Radiyallah Anha Aisha Aisha Radiyallah Anha Aisha was a woman woman scholar of our Islam She was amongst the greatest giver of her needs She was a mother Aisha Aisha radio love ¡Suscríbete al canal!